Hola gente linda bienvenidos a nuestro canal Dating y hoy llegó el momento llegó el día llegó el día de la serie 7 bebés y un cornudo de qué se trata este es José cornudo y le estamos eligiendo ya los rasgos actuales que va a tener José el cornudo le voy a explicar vamos estamos poniendo algunos rasgos estamos adelantando esto para que no sea porque no se olviden que es José y siete niños y a José le hemos elegido estos rasgos es entregado gran besador afortunado malvado y demente y demente todo un personaje José cornudo entregado a su familia gran besador afortunado malvado y un poco de mente tiene todo eso este señor fue abandonado por su mujer imagínense con todos los problemas que tiene el señor además lo abandonó y lo dejó con siete bebés a cargo esta va a ser su serie y vamos a ver cómo este señor puede criar a sus siete bebés ese es el objetivo principal de esta serie es criar a sus siete hijos y bueno y sacamos adelante el objetivo secundario es que este señor pueda casarse a pesar de todos sus problemas le vamos a elegir un signo a ver a acuario como ese y el objetivo secundario va a ser que pueda conseguir alguna chica que lo pueda ayudar con sus hijos y en especial si tiene algún dinerillo como para ayudarlo a mantener la casa porque este señor no tiene hábitos de trabajo es un señor muy malvado que se dedica a cosas malas entonces no le gusta trabajar mucho y es un gran problema para poder crear siete hijos hay que tener algún dinerillo entonces vamos a ver cómo lo lleva esto de no trabajar y de criar a sus hijos y bueno es un señor muy mujer y además tiene un problema un poco tiene un problema que este señor se queda dormido siempre que están hablando una relación y ese es un problema que no es poca cosa para él que le gustan las mujeres y que va a tener que conseguir a alguien que le pueda ayudar con estos siete bebés bueno estamos eligiendo ahora su complexión física estoy viendo a ver si un poco más gordo un poco más flaco pero parece medio maracaibo así no medio gordito mejor mejor no vamos a hacer algo algo más normal normal entre comillas está re loco pero bueno como es algo normalito me parece que por ahí puede andar vamos a ver los pelos porque esto así parece un nurse es un tipo sacado medio loco no así que bueno vamos a ver no esto no esto está demasiado formal vamos a ir buscando esto parece la vida de vaca no parece que lo agarró una vaca con la lengua esa este este está acá vamos a elegir este que está acá este 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 se le está cayendo el pelo de la locura que tiene este hombre este hombre está loco desesperado imagínense siete bebés en la puerta de su casa siete bebés tiene que estar locazo vamos a poner algo de pelo porque los pelos que se le caen en la cabeza se le pegan en el cuerpo aparentemente a este hombre porque está lleno de pelos como es vamos a darle un poco de aire por lo menos si no tiene ropa que los pelos lo aguanten un poco vamos a ir buscando vamos a vestimenta vamos a cambiar de la remera y el pantalón no no algo no muy normal no a ver qué está esta cremita esta cremita me parece que sí remita bellecita color camel no eso me parece que está bien vamos a ver algo más un pantalón vamos a elegir un pantalón a ver qué le parece este pantalón es un nombre medio raro no le importan mucho las cosas no digo zapatillas zapatillas o zapatos campeones estos rotos y estos rotitos no nos olviden es un tipo que se deja mucho su personalidad no digo ahora lo difícil que va a ser ahora cuando tenga que atender a siete niños no solo no digo como ese pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo se maneja este loco suelto en esta serie siete bebés y un cornudo porque lo de cornudo bueno cornudo porque es extraño tiene siete hijos y se dice las malas lenguas que la señora andaba con algunos de sus amigos y algunos hijos no serían de él pero eso no es comprobable la señora no está no va a venir evidentemente y son solamente las malas lenguas pero bueno tiene siete niños como ese y algunos niños no se parecen tanto al señor pero son hijos y él los quiere eso sí a pesar de su locura vamos a ponerle lentes le pusimos lentes que le quedan bárbaros vamos a ver un reloj que parece si le ponemos algún reloj este es demasiado para rico este uno ahí ahí va y un manillo no vamos a ver esto qué es bueno esto tampoco no 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 ya está no si me parece que acá estaría por acá el señor presentado jose cornudo el protagonista de esta serie de sims en este mundo con sus siete hijos bueno vamos vamos a ver aaron sexo masculino vamos a hacerlo más clarito porque si no lo que decía la mujer iba a ser verdad no como ese vamos a hacerlo más clarito aaron bien a ver aaron esto lo vamos a apurar un poco más porque imagínense que si le vamos a dar a los siete niños vamos a dar tanto detalle con siete niños no vamos a pasar 5 o 6 episodios solamente con los niños imagínense en cuando vaya a tener que atender a estos siete bebés el señor cornudo lo que va a hacer algo de loco entre comillas porque el hombre ya está loco spitter presentado seguimos alex presentado alex me moro chico ha salido le podemos aclarar un poco capaz al eno yo lo dejamos así por así que por para que sí que juguemos con eso de las malas lenguas no vamos a vamos al otro a ver vamos al otro niño tenemos que ponerle nombre a este niño que nombre le podemos poner me tengo que acordar o elegimos niña niña vamos a elegir niña 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 sofía sofía bien sofía que linda que es sofía eh muy bien sofía vamos a ponerlo de pelo rubio no sé qué papito pero a papito salió igual al señor cornudo porque señor cornudo cuando era joven era rubio a pesar de ahora haber perdido el pelo era un señor que tenía su cabellera rubia vamos a crear el otro bebé ojo esto no es un bebé ahora sí un infante gracias no pierda la cabeza señor cornudo es su hija es bueno eh rosana les parece me voy a tener que acordar de todos estos nombres va a ser difícil acordarse de todos estos nombres pero bueno de eso se trata acordarse o no el tipo está demente así que todo vale si no se acuerda es lo mismo bueno 1 2 3 4 5 vamos por el sexto hijo si 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 esto fue una hija y vamos a otra hija le decimos tres varones otra hija más a ver vamos a ver una hija otra hija si otra hija y vamos que le parece tetiana si tetiana genial tetiana muy bien esto me gustó si tetiana y bebé por favor porque son todos bebés esta mujer parece que no tenía en esa época no tenían televisor y parece que tenían uno atrás del otro son de 1 2 3 4 5 y mellizos y no se sabe lo que se que el señor cornudo firmó por los siete y son los siete de él así que esta mujer se fue y le dejó a sus siete hijos y le dijo hacete cargo y bueno vamos a ver como se mueve este hombre en una casa con siete bebés bueno vamos a poner nombre nos faltó el nombre vamos a ponerle el nombre tetiana si tetiana 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 si está bien así no digo tetiana bueno tetiana está bien iba a cambiarlo el nombre pero pero está no me gustó me gustó espero que a ustedes también le guste y vamos a elegir el último nombre para esta hija y que les parece si ponemos Daniela eso Daniela creo que va a estar bien bueno gente ahora si tenemos todo pronto vamos a arrancar con esto que es la familia Cornudo vamos a ponerle el nombre que habíamos elegido ya José Cornudo se acuerdan o Pedro le podemos poner Pedro José tenía esa duda ya al principio Cornudo es el apellido y eso sí porque está en el principio del programa ya le hicimos una intro con todo de esta serie que va a ser matadora y pero el nombre no me cerraba mucho José 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 me suena a José a mí se me va a pegar José se me va a quedar o sea no es un nombre es un nombre común digo Cornudo muy bien vamos a dejarlo así o no bueno estoy indeciso estoy como estoy como el señor Cornudo estoy más loco que el señor Cornudo mmm bueno si le dejamos José si José se firma ahí con José y como es queda José estoy tratando de ponerle el tilde pero la José vamos ay porque no me sale ahí me salió genial bueno gente vamos a elegirle ahora el deseo de toda la vida y el emperador del mal es el que le cae a este hombre que es malvado y demente si arriba están los rasgos los están viendo es el emperador del mal ahí dice lo que debería de alcanzar el nivel 10 de la procesión criminal en la rama del mal y bla 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 ahí explica un poquito ustedes lo pueden leer si quieren lo que es la profesión del mal y vamos a ver los otros, los otros deseos, pero creo que este es el que más le va a este señor, ¿no? rodeado de su familia, sí va a estar rodeado de su familia, son sus hijos y no se los va a poder sacar de arriba como es convertirse en criado, no criatura de robot, no está loco, pero no tanto el pelotudo este, a ver, vamos a ver no, bla 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 no, no, a ver póker de profesiones, no no, no, no tampoco, tampoco le va tampoco creo que le vaya no, estoy leyendo ustedes también están leyendo conmigo pero no creo que le vaya a este hombre malvado que le interesa solo las cosas malas y lengua de oro y dedos de oro no, tocar la guitarra este hombre es malvado, no toca la guitarra y tampoco canta a ver, vamos a leer un poco de esto de qué se trata bla 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 no, nos quedamos con emperador del mal directamente nos mandamos con emperador del mal y recuerden el objetivo del juego es criar a estos hijos y como objetivo secundario si lo podemos lograr casarse con alguien que tenga algún dinerillo o alguien que pueda ayudarlo a criar a sus hijos pero es criar a sus hijos por eso la serie se llama 7 bebés y un cornudo bueno, bienvenidos a nuestra serie toques finales de nuestros bebés tienen sus rasgos él es Aarón muy bien, seguimos Peter recuerden muy bien seguimos Alex muy bien presentado Alex Sofía muy bien no tiene rasgos vamos a poner rasgos a Sofía a Sofía le vamos a poner demente como el padre jajaja y malvada jajaja si esa es Sofía Sofía va a ser toda una diablilla va a salir a papito muy bien Roxana 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 es una chica artística muy bien y es una chica buena muy buena Se va a portar bien Alguien que se vaya a portar bien Tetiana 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 es una chica Distraída Distraída Una chica distraída Vamos a ponerle Fácil de presentar Ahí está, muy bien, genial Daniela 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 Gruñona Todo el tiempo gruñendo Y solitaria Sí, sí, sí Ahí está Bueno, vayamos ahí Vamos a presentar a la familia Y este va a ser el cuadro familiar Ahí está, presentada la familia Y ahora vamos Un hijo, pobrecito este hombre Un hijo, ya, un hijo Vamos, dos hijos Imagínense cuando llegue a su casa Cuando empiecen a llorar Estos siete bebés Imagínense cuando tenga que cambiar los pañales Imagínense Tenga que poner poeta en toda la casa O en algún producto para Imagínense cambiando siete pañales Al mismo tiempo Llorando, comiendo Este hombre se va a volver Loco 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 Nos vamos a volver locos En esta serie Realmente nos vamos a volver locos Presentada la familia Cornudo Familia Cornudo Vamos a poner debajo Familia Cornudo Y vamos a darle Iniciar A nuestra serie Espero Que la disfruten Y que se diviertan tanto Como me divierto yo Cuando la juego Trato de darle un poco Siempre un poco de humor Bueno, vamos a elegir la casa Esta es nuestra familia Acá está la ciudad Y vamos a elegir alguna casa Que tenga por lo menos Dos dormitorios Tenemos siete bebés Es una cosa de locos Nos dejaron con veinte mil dólares Y siete hijos Y un terreno No vamos a comprar Porque el terreno Tenemos No nos va a dar la plata Para construir Lo que tenemos que construir Y arrancar ya Construyendo No va a ser Cuesta abajo Para el señor Cornudo Vamos a buscar alguna casa Esta estaría Pero es muy cara Y tenemos nada más De veinte mil Y nos tiene que quedar Algo para comer Así que bueno Vamos a elegir otra A ver A ver, a ver, a ver Esta Con muebles Sí, con muebles Porque tiene Dos dormitorios Es lo mejorcito Que podemos encontrar Nos vamos Ahí Sí Los dormitorios Y a mueblar No nos vamos a poner a mueblar Ahora cuando tenemos que atender A siete bebés Siete bebés Entiéndanlo Siete bebés Bueno Allá vamos Suerte muchachos Suerte Corrudo Bueno, llegué a casa Bueno chicos Vamos todos adentro Vamos, vamos, vamos Y copi sol Está un poco desquiciado Hoy, como de costumbre Ay, estamos avanzando A ver Está como Sofía ¿Te acordaste de todos los nombres? Hace una cosa Sofía Para mí son todos iguales Para el señor cornudo También Uppity, upity Jijiji Y me quedo con uno Y mato a todos No, no podés Señor cornudo Tenés que criarlos A todos No se puede Todos, todos Vamos, todos adentro Vamos, vamos, vamos A la voz de Aura Everybody Vamos muchachos Ay, Juna Vamos Todos para adentro Vamos, vamos Vamos de A1 Está haciendo la guardia Señor cornudo Hace la guardia Para que entren Es complicado Criar a 7 hijos Y es complicado Meternos a todos Para la casa Cuando podés llevar a 1 Máximo 2 En brazos Vamos, che Méntanse para adentro Vamos, vamos ¿Quién me queda afuera? ¿Quién me queda afuera? Vamos, vamos Ahí queda Vamos, vamos para adentro Eso Vamos, vamos Tatiana Para adentro también Tatiana, la casa está para este lado Recuerda que Tatiana distraída Ahora sí Para adentro Tatiana Para adentro Muy bien Tatiana entró a la casa Gracias Gracias, Titi Muy bien Bueno, estamos todos adentro Genial Uy, qué nervios que tengo Qué nervios que tengo Ay, me entran las ganas de cagar Cuando tengo nervios Perdón Espera, tengo que ir al baño Disculpen, niños Pero esto es así Me pongo nervioso Y, ah, bueno Tenemos que comprar algo para el niño, ¿no? Algunas unas, algo, ¿no? Sí, tenemos que comprar algo Vamos a comprar algo A ver ¿Dónde estaba esto? Habitaciones de niños Juguetes Algún juguete también tengo que poner Si no me van a enloquecer Algún juguete Muy bien Esto está bueno, ¿eh? Este juguete está bueno Porque abarca cuatro niños 200 dólares Pero bueno Va a valer la pena A ver Qué más tenemos por acá Este de colores al lado Ese podía estar, ¿no? Este que está acá Sí, me gustó Dice, me gustó A ver Tenemos una casa pequeña, ¿no? Pero bueno Acá adentro vamos a meterlo Dejamos por ahí Sí, genial A ver Qué más tenemos El problema es que tenemos que tener camas No tenemos camas Vamos a tener que vender esta cama Este es el otro dormitorio que tenemos Y tenemos siete niños Necesitamos unas Y tenemos nada más que 3.474 pesos Pesos Dólares Va Pesos, dólares Llámenle como quiera O Dinero Sims La cama se fue La luz se fue Esto no lo necesitamos También se va Y vamos a poner cunas ¿Les parece? Cunas para bebé Las que nos entren Mis hijos tienen que dormir en una cama Porque mi cama Es mi cama, muchachos Soy loco Pero no tonto Como es Vamos a ver acá Bueno Está bien Metimos tres cunas Es lo que se puede Después vamos a ver Dónde hacemos dormir a los demás Bueno Como es Tres cunitas Estaría 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 No me entran más cunas Tengo una casa pequeña Sepan Disculparme Ya tendremos una casa grande Si me caso con una mamá rica Nos podremos mudar todos A una casa Con más plata Chicos Lo dejé al señor cornudo A medio Ahí en el baño Como que está Que todavía no se limpió Aparentemente Pero bueno Vamos a poner un juguete acá En este cuarto Porque parece un cuarto Del señor vampiro De las catacumbas Y vamos a arreglarle Poner un juguetito Por aquí A ver otro juguetito Hay una cosa ahí No, esta planta No, acá y acá abajo Hay un cosito de tren ¿No? Que es muy chiquito Se ve esto Ahí va Tren elevador Eso, eso mismo Vamos a poner ahí Un tren elevado Lo voy a poner bien elevado Para que no lo puedan agarrar Así va a durar siempre Bueno Como es Por lo menos Hasta que crezca Le va a durar Seguro Eso es Invertir en el futuro Bueno Vamos a poner una lámpara Una sola lámpara Porque se gasta mucha luz Y hay que ahorrar Muchachos Hay que ahorrar Bueno Seguimos 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Comedor Me gustaría tener un comedor así Pero bueno No tengo Ahí de habitación Ay, cama Sí, me encantaría tener una cama de estas No puedo No puedo En este momento No puedo No puedo No puedo No puedo A ver Mobiliario Ay, sillitas Tengo que poner sillitas para los bebés ¿Dónde les doy de comer? ¿En el piso? ¿En algún lado? Bueno, pongamos las sillitas que podamos ¿Les parece? Una por acá Vamos a poner Una por acá Otra vamos Vamos a poner Otra por acá La cocina Muy bien Sí, sí Tenemos que poner Por lo menos Algunas sillas Las que nos dé El lugar No es muy espacioso Pero Vamos a tener que poner Algunas sillas Porque necesitamos Vamos a poner Otra por acá Tres sillitas Una por acá Allí Sí, sí Otra por acá Genial Y vamos a poner Alguna más ¿No? Ponemos una más No entra No, no entra Ay, no sé Qué hacer Vendemos el sillón Corro la ratona El sillón lo puedo vender Quizás O no Ah, sí Lo vendemos Sí, sí, sí Necesito lugar Para los bebés Maldición Mi sillón Devuélvanme el lón Ya no me está gustando Esto El sillón era ideal Bueno Bueno, gente Ahora sí Creo que Ya tenemos Podemos empezar Con esto ¿Eh? ¿Ya me puedo limpiar? No, todavía no Corrudo Llevo Espera un momento Por favor Estamos ¿Qué más podemos comprar? Nos queda plata ¿Eh? Podemos comprar Algo más A ver ¿Qué más? Busquemos 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 No Ahí Vamos a ponerlo Acá 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 Vamos a ponerlo No, acá En el comedor Ahí Ahí Vamos a ponerlo Ahí Señale Eso Muy bien Es para decorar Para que los niños Se sientan como que están En casa En casa de algún vecino Porque la verdad Que esta casa Es lamentable Pero bueno Es lo que tenemos Chicos Unicronadas Sí Unicronadas Vamos a necesitar Porque vamos a comer Panchos Todos los días Puré Y si Puré de pancho Es lo que vamos a hacer Porque papá Es muy poco cocinero Y estamos solos Van a tener que aprender rápido A cocinar Chicos ¿Cómo es? A ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos comprar? ¿Dormitorio ya? No ¿No? De cocina Es lo que hay Es lo que hay Valor Dijo uno Bueno Estudio Me encantaría Tener una computadora Pero no creo Que me dé el tiempo De usarla Mesas Sillas Duchas para bebés No hay No Estaba buscando eso Pero no hay Bueno Un auto Sí Un auto Quiero un auto Señor cornudo Le voy a comprar un auto Para que pueda Hacer de sus Cosas malas Ir rápido Y volver rápido a casa O hacer cosas en su auto ¿Qué le parece el señor cornudo? Un auto Sí Se merece un auto Señor cornudo Porque es tonto Pero no Bueno Un auto para el señor cornudo Sí señor Se ha ganado un auto Un gran castaña 1200 Se cuesta Una guanguita Tiene una velocidad máxima De 60 kilómetros Por hora crucero Bueno Es algo Para la ciudad Sí Creo que le va a dar Bueno Genial Ahora sí Vamos a empezar Con este reto Y Señores Señores Este ha sido El capítulo Número 1 En el capítulo Número 2 Va a comenzar La vida Del señor cornudo Con sus 7 hijos ¿Podrá el señor cornudo Criar a sus 7 hijos? ¿Podrá el señor cornudo Conseguir una mujer Que le ayude A criar a sus hijos? O el señor cornudo Se dedicará A pasear A salir A divertirse Y no Cuidará a sus hijos Lo veremos En el próximo capítulo De 7 bebés Un cornudo Aquí en el canal De Lighting Gamer Chau gente No se olviden De suscribirse Comentar Y Nos vemos El próximo domingo Chau 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 ¡Gracias!